Las solicitudes de asilo de venezolanos en España bate récord. Más de 45.000 venezolanos llegaron a España pidiendo asilo en 2022, lo que supone la mayor ola de solicitantes de asilo de esta nacionalidad según los datos oficiales del Ministerio de Interior. La cifra récord triplica las solicitudes presentadas el año anterior. El dato supone también un fuerte repunte tras la disminución de nuevos venezolanos en España durante los años de la pandemia. Más de 150.000 venezolanos han solicitado asilo político en los últimos cinco años en España. El gobierno ha respondido otorgando la residencia humanitaria a más de 116.000 venezolanos desde 2019, lo que la convierte en la mayor vía migratoria usada por los venezolanos en España. Campañas mundiales del tema de la migración. A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro asegura que los venezolanos en el exterior están regresando a Venezuela, las cifras oficiales del gobierno español demuestran una tendencia contraria. En enero de 2023, el fenómeno se afianza. Más de 4.000 venezolanos pidieron asilo en España en solo un mes.